45 noticias de las regiones a esta hora, ante los altos índices de muertes de peatones en el departamento de Uruguay, la policía de tránsito diseñó una campaña de concientización. ¿En qué consiste? Le pregunto a César Belandia. En Neiva César. Buenos días, según las autoridades, tres de cada diez accidentes que hay en Colombia hay involucrado a un peatón. Cada seis horas una persona muere por esta causa. Según los organismos viales, la mayoría de los accidentes se ven a que los peatones no saben cruzar la cebra o no respetan el semáforo peatonal. Ir con afano porque va tarde al trabajo, simplemente por descuido. Son apenas algunas de las disculpas de los peatones que no respetan las señales de tránsito. ¿Por qué se cruzó el radojo del semáforo? Me dejaste sin palabras. ¿No lo vuelvo a hacer? Por mi hija no, no debo hacerlo. ¿Por qué voy a ir afano? La campaña de la policía de carreteras del Huila, aunque parece cómica, pretende sensibilizar a los peatones de los peligros que corren por las imprudencias que cometen en las vías. Nuestros peatones no adoptan hábitos preventivos y no acatan las normas de tránsito, produciéndose lamentablemente siniestros viales. 37 personas han perdido la vida atropelladas en el Huila por no respetar las señales, siendo los accidentes de tránsito la segunda causa de muerte después del homicidio. A nivel nacional, las víctimas alcanzan los 997 casos.